¡Ey! ¡Buenos hermanos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ve contigo, loco! ¡Ve contigo, loco! ¡Loco! ¡Baja! ¡Baja! ¡Venga, venga, venga! ¡Cállate en app! ¡Ronde más! Amén, ahí van. ¡Sigue más arriba, güey! ¡Ajusta acá, güey! ¡Ajusta! ¡Vó, no, no, no! ¡Vama! ¡Vama! ¡Síguela, Chabelo! ¡Síguela! ¡Síguela! ¡Síguela, él! ¡Síguela, él! ¡Much buena, muy buena! ¡Buen 7, 10, 17. ¡Buen 7, 18! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. No, 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 no. ¡Venga, venga, Juncha! ¡Venga, 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 Juncha!